Después de cumplir tres meses de desaparecido Fernando Moreno, su familia reabre la taquería para no dejar morir el patrimonio que les heredó su papá. Y pues nos brindaron su apoyo. Marta Moreno comentó que habló con autoridades quienes le brindaron su apoyo y les informaron que continúan con la búsqueda de su hermano desaparecido, Fernando Moreno. Y pues aquí estamos, aquí mis sobrinos, los hijos de mi hermano son los que van a trabajar aquí y pues allá mi hermano en la tienda pues va a estar mi hermano Antonio Moreno y pues solamente pedimos a Dios que nos cuide y nos proteja. La taquería operará en el mismo horario que tenía anteriormente, de 8 de la mañana a 10 de la noche y el abarrote cerrará a las 6. Finalmente Marta Moreno señaló que no pierde la fe en que su hermano aparezca. Midori Becerra, Meganoticias.